Fuerza Auronista Cuando llueve por la cifra, el río se colma de agua Ahora ahorita yo no sé cómo cruzar Cuando llueve por la cifra, el río se colma de agua Ahora ahorita yo no sé cómo cruzar Cuando llegan carnavales, yolas hermosas se juntan Ahora ahorita yo no sé cómo al gozar Cuando llegan carnavales, yolas hermosas se juntan Ahora ahorita yo no sé cómo al gozar Esa bailadita Chaquisitos, chaquisitos Esta es la zapateada Música 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 Música